¡Buenos días Carameluchis! 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 Y he cambiado de base de maquillaje Por fin, que llevaba años Usando la misma base de maquillaje Y me encanta como me ha quedado Porque me hace la... Es un poco más oscura que la que usaba antes Que me dejaba demasiado blanca Y entonces me gusta Me gusta porque me veo más morena Y más morena falso, pero bueno Un poquito más de color, no tan blanco Blanco, blanco, blanco Así que, pues nada Que estoy contenta Y Paco y Miguel Sánchez al super Que querían comprar cosas Para llevarse para España Porque se baña mañana Y ahora nos vamos a ir A dar un paseíto A un mercado que hay de estos De comida y cosas así Y después a un sitio, no sé Algún sitio que Fran No sé, Fran está comprando las entradas Pero no sé, es algo friki Sé que es algo friki No sé el qué, pero algo friki Que hay alguna exposición o algo así En fin, así que Vamos a empezar el sábado con alegría, ¿no? ¡Mono! ¡Qué mamona! Ya hemos llegado Al Spitafield's Market A ver, por este ahí Robert Horner Es bastante grande Es un mercado cerrado Y tiene que ver de todo Tiene que ver comida, ropa, antigüedades De todo un poco Así que vamos para adentro, ¿no? ¡Guau! Aquí no se puede ser cool Bueno, sí puede ser cool Pero con dinero Con el frío que haces O te compras 20 chaquetones Para poder cambiar O siempre vas con la misma Parece que siempre con la misma ropa Con el chaquetón O es que es chaquetón de embarazada Es que es muy difícil encontrar Chaquetones de embarazada Que no se puede ser Ya, pero si no haría tanto frío Si no hiciese tanto frío Yo me pongo Con la barriga afuera Pero las chaquetitas abiertas Claro Pues ya me ha llegado Mira qué bonito es esto, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Qué grande Parece de congresos Y... Chulo, ¿eh? Y esto que está siempre, ¿no? Claro Sí, esto está siempre De lunes a domingo Sí Pero dicen que es lo más chulo Que normalmente Los fines de semana Es cuando más ambientillo hay Claro Sí, vamos a echar un vistazo, ¿no? Y así no hay mucha gente Con cuando vamos a otro sitio Sí Pero también está... No sé Está como escondidillo Sí, puede ser Ya empezamos con las tentaciones Ya empezamos con las tentaciones Y... Mira esto también Creo que buena pista tiene Madre mía Ya está allá Después después Ya está allá Hace los planes Y la mamá dice que... Lo agafas aquí felicitas Vamos, Berritos Para William La birra bubira Tranquilito Lamentar Qué chulo No 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 Madre mía que original, haciendo carne ahí a la brasa pero con una rocomotora, que chulo ¿Dónde vas, Frank, con ese zoo? Están probando la carne de aquí, que tiene una pinta buenísima y yo no puedo, porque es carne que no está demasiado hecha Que se parece a la del Rudi's de Estados Unidos Bueno, mercado chulo, tenéis que venir, si venís aquí a Londres tenéis que venir aquí porque es espectacular Y tiene baños gratuitos La día más rico que mamá no puede comer eso Exacto, no seas mala Tiene buena pinta, yo no puedo Pues eso, que normalmente en todos los sitios así hay baños, pero de estos de pagar y en este no Es un dato, curioso Porque yo estaba ya sacando el dinero para pagar y al final era gratuito Me lloran un montón los ojos con el viento Con el frío y el viento me lloran los ojos Casi como los wraps No, mira Voy a probar el sauce No, 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 venga, vamos Ya vamos a comer así Vamos a comer el sitio que se puede pagar así Eso Con tarjeta Eso sí, otro tip, caramaluchis Cuando vengáis a sitios así, traer cash Porque si no, o sea, dinero en metálico Porque si no, en la mitad de los puestecitos estos no puedes pagar con tarjeta Así que, de todas maneras hay cajeros, pero claro, te cobran dinero Cuidado Uy Puedo Nutella hoy Puedo Nutella hoy Pues le tenemos censurado el chocolate solo para un día a la semana No, claro, ya me dijo Fran que sí, que te hice un sándwich No es de Nutella, sino de la crema de chocolate que compramos ahora Buah, he traído la cámara sin el trípode porque no... Porque no... Me entraba en el bolsillo con el trípode Y os juro que ya no me acordaba lo difícil que era llevar la cámara sin trípode Madre mía Buah, ya tengo el brazo súper cansado A ver si te das cuenta del trípode lo que te quita, vamos Madre Mira, mira Ya ha probado Lleva dos grandes vueltas y me ha probado Vamos a comer Vamos a comer Mira Lo hago mal pero lo voy a hacer A ver si te vas a dar a alguien, pero está Venga Te la hayas cuidado, no, 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 aquí no lo puedes hacer No, que no voy a hacer eso Ah ¿Eh? Hacele si alguien... Qué chula eres No, porque si alguien... ¿Por qué no sé? ¿Qué chula eres? ¿Sí? Mi madre Hola ¿Qué tal? No puedo parar de hablar porque si no el copia salta así que voy a decir cosas de extrañas Hola ¿Qué tal? A lo mejor repito las cosas, ¿vale? Así que perdóname Hola ¿Qué tal? Bien Yo también Sí, estoy bien Loya Sí, ¿y tú? Yo también estoy bien, gracias ¿Qué tal? ¿Os canto una canción de verdad? Sí, Loya, sí ¿Cuál? Ah, la que estás inventado, aunque no es muy inventada pero esa... Mamá, recuérdame la canción, ¿cómo empezaba? Because I'm young and I'm dumb, I do stupid things when I come to love No Le tardan a un arzú, no sé con qué Hola Qué boba eres Sí, me he pedido el espagueti que me voy a pedir el chicken curry, pero comí ayer eso, así que no he pedido aunque yo quería y por mí como eso un año seguido por lo menos, pero también quería espagueti que no sabía cuál coger así que... ¿Me he cogido ese? Sí Así que entonces, qué os contar Ehh... ¿Qué os contar? ¿Qué os contar? Pues es el mismo que tenemos aquí no puede No, pero no tenemos este Aquí tenemos un buen frigorífico como en uno normal Mirad, cara, miren si mi madre y yo hemos estado practicando una cosa, choco-chocolala, choco-chocote-chocote-chocote, chocote-chocote, ehh... Y no lo puede hacer Claro No sé, si en sus épocas no la he hecho porque todo estaba gris, creo que la película yo me absorba de una película y luego digo ya que cuando mi madre era pequeña estaba todo gris. Ella era gris, todo el mundo era gris, todos los animales eran gris. Que cuando yo nací no estaba todo, ya eran las películas a color, no estaban gris. Pero cuando tu madre nació era todo, todo, las luces eran gris, no había nada de color, nada. Bueno, os lo vamos a hacer con mi madre yo, aunque me va a hacer daño con los pedrujos pero lo vamos a hacer. Qué pesada es Carameluchis, es más cansa, me lleva tortilladao con el discurso con el discurso. Chocolate, 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 chocolate. Ahora se ve medio pollo. Ahora al revés, a ver si. No va a pinta. Chocolate, 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 chocolate. Bueno, total, entonces, qué os contar? Las tres menos cuartos son. Las tres menos cuartos son. ¿Cuántos son tardos en llegar? Oye, ¿a qué hora es lo de las entradas? Ah, que estamos aquí muy tranquilotes. ¿El qué? No, eso es lo de las entradas. A las cuatro hay que salir de aquí, es muy tarde. Tenemos una hora y cuarto. Es que Fran ha comprado las entradas y estamos aquí... ¿Las entradas de qué? No lo sé. Deposición de... ¿Qué ahora es? ¿Usted ha visto? Por eso nos voy a ir aquí a las cuatro. ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? Mira qué rico. ¿Lamolates? Smoothie. ¿Lamolates y una tinta? ¿Lo había probado? ¿Es con still water? Sí. ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Está bueno? Sí, es como lo que pedimos ayer en Westfield. Es de naranja, fresa y plátano. ¿Está fuerte? ¿Está fuerte? ¿Está fuerte? ¿Por qué limón? ¿Limonade. ¿Llimonade? Está buena. Hemos venido a un sitio que se llama Giraffe. ¡Giraffe! ¡Qué frío! De repente. Han abierto esa puerta. ¡Malditos! Tienen desayuno todo el día hasta las 5 de la tarde. Y luego hamburguesas, platos mexicanos, ensaladas, un poco de todo. Yo he pedido tacos. Me ha pedido tacos mexicanos. Nosotros, mi padre y yo, un desayuno con filetitos, huevos fritos y platas fritas. Y en manos una hamburguesa. Este que está bueno, eh. Y el hay a espagueti meatballs. Sí, te lo has dicho. Espagueti con armonía. Le estoy diciendo a Frank que voy a comprar uno de estos para meterlo. Lo metes tú en el frigorífico y luego lo sacas con todas las salsas a la mesa. Sí. No tienes para andar bote por bote. Está genial porque no se nos ha ocurrido antes. Ya, eh. Lo pasa que pesa esto, eh. Lo ha visto, eh. Claro que lo ha visto. Claro. Lo encuentro en algún sitio para comprarlo. Madre mía. Mira que pinta la hamburguesa. Los tacos del Noe. Están movidos. Que se pensaba que iban a ser más chiquititos y mira que pinta de tacos. Madre mía. Buena suerte ahí, Noe. Madre mía. Madre mía. Meatballs. Y lo que ha pedido mi padre y yo. Filete con patatas y huevos. Madre mía. Una ternera está bien. Un buen filete, eh. Se lo he dicho. Dice, es finito. Una ternera. Ahí no viene esto. A ver qué chino es. Ya hemos llegado a la estuición más grande de LEGO del mundo. Está basada además en los personajes de DC Comics. Aquaman, Superman, Batman, Harley Quinn, Joker. Está lloviendo, qué raro. Nos ha costado un poquillo encontrarlos. Mira, el pingüino. Batman. Flash. Son todos personajes de DC Comics. Hechos con LEGO. Y es una exhibición así que tienen que mudarnos bastante. Estabas hablando, Nos y yo, de que hoy tenemos el cielo de donde está. Espectacular. Está súper bonito. Súper bonito. Y hace un frío. Casi no puedo hablar. Ya. Me cuesta hablar. Está cabreado. Porque tengo un libro de... porque estábamos diciendo que los cielos más bonitos que hemos visto han sido en Arizona o sea, los atardeceres de Arizona son espectaculares y se ha puesto celoso el cielo de Londres de hecho, pues yo también me voy a poner así sí qué bonito, lo imagino ahora está el London Eye ahí arriba el Big Ben ahí al fondo, el Támesis la verdad es que si no fuese por el frío que hace también hablo de eso, que Londres tiene tanto que ofrecer que si el tiempo fuera bueno, se disfrutaría la ciudad cien veces más sería una ciudad ya perfectísima porque es súper bonita y le falta eso es bonita, tiene bebida, tiene muchísimas cosas y eso me gusta, porque a pesar de que hace mal tiempo la gente eso no le para claro, claro, estamos acostumbrados a eso también que si te paras el mal tiempo no haces nada pero sí, es verdad que no es 100% agradable, claro yo llorando, me llevo todo el rato, todo el rato llorando y con las piernas congeladas, que ya no puedo más vamos, que... que bonito, súper bonito, vaya mira qué vistas me he pasado las gaviotas, ¿escucháis las gaviotas también? sí una cosa que tenéis que saber de Londres que no sé si lo hemos dicho, que hay baños públicos casi por todos lados eso sí, tenéis que tener monedas libras, para poder entrar pero no tenéis problema baños por todos lados pero es espectacular vaya despedida de Londres, papá esto... maravilla, ¿eh? se me acaba de acabar la batería saca tantas fotos está muy bonito, ¿verdad? mira, el vídeo ya está iluminado es que tiene mucha historia es que Londres tiene una historia eso es lo que le estaba diciendo yo hasta madre mía lo que no ha vivido esto estos edificios y todo lo que han vivido, Dios mío increíble y lo que le queda todo y lo que le queda lo que le queda, sí lo que le queda hemos llegado de la calle qué frío ha hecho o sea, ha estado el día buenísimo buena mañana y se ha puesto mordor por la noche joder es lo que le estoy diciendo justo ahora les estaba diciendo que tengo los ojos como cuando te quemas en la playa que tienes esto así pues así lo tengo pero del frío sí ya tengo una infusióncita ahí y nosotros aquí merendando también una cookie ¿te gusta la cookie? ¿está buena? está buena está buena y yo el donut yo un donut de coco y chocolate y él también y un café descafeinado para reponer un poco de fuerza después de la caminata que hemos pegado que vaya paliza elaya Frank ven sí elaya me estaba diciendo antes que ella en otra vida quiere ser argentina argentina quiere ser? como violeta pone el acento argentino no sí, que me lo estabas poniendo súper gracioso porque dice que le encanta el acento argentino es que está súper chulo venga elaya limita el acento argentino eso sí que me ha pasado yo no he probado esa argentina pero tiene una... suena que está muy rico sí muchos nos decís porque nos siguen muchos carameluches venga hombre nos siguen muchos carameluches de argentina y nos dicen ¿alguna vez habéis planteado ir a argentina? y lo hemos dicho varias veces pero para los nuevos nos encantaría ir a argentina algún día lo conseguiremos venga hazlo mi mamá no sabe hacerlo muy bien tuvo un buen maestro si no quieres o la lluvia la lluvia la lluvia yo no quiero venga ahora ya hazlo por la vida yo no quiero viste yo no quiero porque le gustan las series estas de argentinos o uruguayos yo no quiero eso ya te hemos escuchado yo yo no quiero es que no me sé más es que no sé qué digo dejé las llaves en casa y estaba lloviendo en la calle pero en argentina me dejé las llaves en casa pero estaba lloviendo en la calle yo me dejé las llaves en casa pero estaba lloviendo en la calle yo no sé has empezado bien ¿cómo te ha sido? cuando antes lo estaba haciendo súper bien yo yo llevo la vida caminando este día ahora yo me dejé las llaves en casa ¿cómo se dice eso? y estaba lloviendo en la calle y estaba lloviendo en la calle en la calle ¿vos eres un boludo? ¿es un boludo viste? ¿vos eres un boludo? la cosa de tu madre la cosa de tu madre eso es un super taco allí ¿no? claro la cosa de tu madre ay 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 que me mato mamacita es como decir en español o sea para nosotros ¿qué? lo digo yo soy tu padre no parece la canina de que soy el de navidad no voy de olor parezco ¿que es una mascarilla de botox? no no es que me ha quedado súper dura ¿ah sí? tela y se ve que se quita así la tiras o te la tienes que quitar? ¿cómo? me ha quedado súper dura ¿eh? ¿cómo te lo quitas? con agua el laia también se ha puesto pero al laia le he puesto una de de aloe madre mía parece que tengo puesto labios de silicona mira no sé por qué se me ha se me ha puesto esto hinchado ¿sabes? me tira aquí ah porque me tira aquí porque me está tirando así para arriba así parece que se queda como pasta sí como algo muy duro sí y al tirar masivo arriba ¿eh? yo la voy a rocar mirad el plan el laia está aquí jugando se ha traído a 13 y ella está tan feliz ahí en la cestita sin moverse ¿qué personajita eres? 13 13 eres muy personaje eres muy personaje bueno las dos sois muy personajes vamos a la cena no está cansadísima pobre yo soy más que cansada estoy o sea no tengo sueño tengo el cuerpo agotado ya somos dos ella no tiene sueño hoy ya somos dos le hemos hecho unos croissanes con jamón de york quesito y mantequilla una aceiturica y aquí seguimos con los experimentos de las sidras mi hermano se ha gustado comprar sidras de jengibre esta semana han probado todas las cervezas de jengibre, de pera, de manzana fuerte de manzana sin burbuja con burbuja y aquí estamos luchando con la comida la de ayer nos gustó ¿cuál era? la de jengibre no me gustó a mí porque pica un poco y estamos haciendo como siempre siempre les digo que me digan algo que él haya pasado de pequeño lo más gracioso que le hayan pacao 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 pasan lo más malo que le hayan pasado y sí, empezamos con Miguel ahora de una cosa que te haya pasado de pequeño venga graciosa ya te lo dijo ayer cuando le tiró a su madre el plato lentejas por la cabeza al tobillo me tiró la lenteja al tobillo no me hizo daño a ver si se la tiró encima en la cabeza ¿cómo sería? ¿cómo le hartaría? a él me bañó con lentejas para tirarle las lentejas en la cabeza si no nos gustamos teníais que ser meninos los dos madre mía tenía que hacer dos tipos de comida siempre por ejemplo a mí la pasta no me gustaba con tomate a mí no era con tomate entonces hacía una con nata y otra con tomate las albóndigas a mí las albóndigas son con mi hermano redondas y yo me las tenía que comer como filetes rusos aplastados no ibais a pasar hambre conmigo como madre ¿veis a pasar más hambre? por eso si el año le gusta todo por supervivencia por supervivencia hoy hemos visto cuando habíamos ido a lo del superhéroe un niño que estaba que estaba chillando chillando qué vergüenza ¿verdad hija? hay un niño hecho un berraco la culpa no la tiene el niño evidentemente la tiene la madre porque la madre no le quiso comprar la figura exclusiva de 40 libras el niño una rabieta en el suelo tirado así el hermano ahí iba y le pegaba y la madre con todo su... ahí sin hacer nada y luego la madre lo agarra para sacarlo fuera y le empieza el niño a tirarle el pelo o sea un niño de... ¿qué tendría? ¿tres años? más yo creo que más ¿cuatro años? por menos cinco años tendría no hombre tampoco ¿no? cuatro años así más no tenía y luego Paco decía que estos dos veron así ¿eh? no alguna vez he visto yo que tenía un berrinche berrinche es normal una cosa de berrinche otra cosa es que desde el espectacular y es que yo por respeto a la gente que está ahí lo saco eso para empezar porque estaba el niño de unos... un chillido que eso no era ni medio normal y la madre tampoco es que... porque si dices tú no es que la madre está preocupada está ahí pero la madre no y después lo saca lo deja... lo va a sacar y le es tirándole el pelo el niño o sea no sé y todo porque no le había comprado el cacharrito de los legos o sea Carameluchis voy a cerrar ya el vídeo porque estamos muertos y hoy no vamos a ver ni la tele o sea pero son las 12 y tenemos mucho sueño que hemos llevado todo el día de zandungueo por ahí y ya no podemos más así que nada que muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros que os queremos un montón que ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle a like si no estáis suscritos al canal suscribiros y nos vemos mañana en el siguiente vídeo poned la cara que va adiós adiós